Esto es una iniciativa que surgió hace aproximadamente unas tres semanas. Se llama Dona de Corazón y Dona de Corazón es un proyecto que involucra a la ciudadanía e invita a las personas para que participen y donen un poco de esto que tantas personas necesitan, como amor, por eso es como la campaña Dona de Corazón. Quería que todo lo que se donara fuera por amor y con ganas. Y toda, bueno, la actitud, el apoyo y la ayuda, o sea, física y también como tal, como un producto, fuera por amor, ¿no? Entonces, estos productos se van a donar el día de hoy, sábado 24, y vamos a ir a la comunidad de Santa Getrudis, que queda cerca de la comunidad de los Zamboles. La verdad es que me impresiona lo que se pudo recolectar. Yo tenía pensado que iba a ser un poco menos, pero la verdad es que sí nos fue bastante bien y vamos a estar entregando estas cosas allá y yo creo que ahí nos pasamos a la comunidad de los Zamboles para que sea como un poco mitad y mitad. De hecho, todavía faltan un poco de los productos que se ayudan a repartir. Entonces, bueno, ahorita se reparte algo, el día más tarde se reparte lo demás al resto y otra vez las personas que van a estar participando también van a estar involucrándose y dando, repartiendo a la ropa. Entonces, esto surge así y son personas que realmente, que yo invité y que hice una invitación general a partir de Facebook, esto a partir de mi marca. Yo estoy trabajando en una marca que se llama Ilatina y bueno, dije, ahorita que ya estoy trabajando en una marca tipo comercial, porque no puedo ser algo bueno por la ciudadanía, ¿no? Entonces dije, bueno, ya que tengo Ilatina, pues que surja dona de corazón y eso sí que pasa. ¿Qué es lo que estuvieron recolectando? Estuvimos recolectando prendas principalmente de invierno, pero también, o sea, era bien recibido todo lo que me pudieras donar, suetercitos, blusitas, pantaloncitos y cosas así como pants. La verdad es que lo que más he recibido hasta el momento fueron pants. ¿Desde qué hora estuvieron recibiendo? Estuvimos participando, durante toda la semana estuve recolectando, ¿no? Pero su invitación se hace dos semanas atrás. Entonces, esta semana recolecto, pero la invitación es antes. Ah, ok. Este, cada que hace, ¿es tu primera campaña? Es mi primer campaña social, la verdad es que me siento muy emocionada. Había participado en otras, les había ayudado, pero este momento fue, fue, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer y a ver quién me puede. ¿Alguna otra dependencia te está apoyando? No, no, ahorita lo hago sola. Me ayudan varias chicas, varias de ellas como activas que las conozco y buena onda. Entre ellas me ayuda la chica que es mi piel dorada guanajuato y que se llama Salma. Me ayudan otras amigas que me han ayudado con algunas fotografías y, bueno. ¿Algún mensaje que quieras mandar al público? Bueno, a todos les deseo una feliz Navidad y espero que esto sea parte de algo grande, que sea algo que motive y que motive a no esperarte a que alguien haga algo por ti y que tú puedas hacer algo por la ciudad. ¡Gracias!